¡Quemar! Me parece muy guapa ¿Qué? ¡Vamos, vlog! Nuevo vídeo, nueva locura por aquí Por la Epic House, por la casa, por todos lados No paramos, vlog Todos los lunes, miércoles y viernes, ya sabéis, no fallamos Esperemos que así siga porque lo estáis apoyando un montón Y en esta casa no paran de pasar locuras Como sabéis, ayer hubo un tornado en esta casa Y destruyó todo el jardín Pues bien, esta noche ha habido otro Y han vuelto a volar un poquito los sofás Por suerte esta vez no han acabado en la piscina Pero igualmente se ha descolocado todo otra vez Cosa que no pienso volver a colocar Porque la última vez cabe un poco mal No puedo más Luego, bueno, esta maceta se cae todos los días por el viento Así que ya es como la rutina mañanera colocarlo bien Lo apoyamos allí para que no se vuelva a caer ¿Y las piedras? Bueno, las piedras ya que lo haga otro, ¿no? No puedo más Por cierto, ¿qué hace Jan Cutillas ahí, tío? Me está observando la piscina por la cara porque le apetece Porque... No sé, Jan está muy raro últimamente Jan, bro ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? No, me gusta observar la piscina El agua también está buena, la verdad Está... bueno Últimamente esto es un poco raro ¿Algo que quieres decirnos? No, Jan, Jan Quédate, bro Pero Jan Creo que es porque le han roto el corazón Vamos a hablar con él Porque es un tema bastante serio Últimamente está subiendo unos TikToks muy raros ¿Dónde te pillamos? Jan, bro, no puedes venir y refugiarte en el alcohol y las malas influencias Cuéntanos, ¿qué te pasa, Jan? Bueno, me han roto el corazón ¿En serio? Cuatro veces Joder, son unas cuantas Bueno, espera Más la de ahora cinco Y me he refugiado, pues... En el alcohol, ¿no? En la cerveza, básicamente Jan, esto no puede seguir así Ah, espera, que me ha mandado un... ¡Eh! Spider-Man ¿Qué es esto? Spider-Man Spider-Man es bueno, tío ¿Qué? ¿Por qué te llaman Spider-Man? Bueno, tú sabes ¿Qué cojones, bro? Ha venido a salvar la ciudad Ha venido a salvado Ha reanimado a Jan Que mágicamente está bien ya Me las sudan las pibas ahora mismo Joder, hermano Qué buen inicio de día Yo soy el Spider-Man drillero Entra sola Capricha por el culo Le hago yo la batidora ¿Qué pasa? Tú, 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 tú ¡Está nevando! No me lo puedo creer A ver, a ver, ponte Es que tú que tienes la chaqueta negra Ponte Mira, mira Nieve, que te lo juro, bro Que lleva nada Está nevando, bro Que estamos en la costa Que nos hace ilusión, bro Que no hemos visto la nieve en nuestra vida Espérate que ahora viene Spoiler, jamás volvió a nevar Mira mi sudadera, mira Sí, 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 es verdad, es verdad Estoy lleno Vale, está nevando Let's go Oh, lola, es verdad, es verdad Va caer una tromba gorda Esto en Málaga no pasa Entra sola A ver, intenta que te haga caso la máscara Pero como lo hace pleco Llaves Llaves Close the mask Close the mask No me hace caso Close the mask Eh, chaval Que soy Iron Mask Llaves, llaves Start combat mode No me hace caso Me estaba ahogando real ya Entra sola Start combat mode Si eso es real me rayaré Entra sola Tutorial de cómo grabar un TikTok Tutorial de cómo ser Trip Nyip Nyapstar Nyapstar Hace un TikTok de Río Puesto otro audio Efectivamente no sabemos hacer un TikTok Tu cachete permite hacer estas cosas No, no, no me permite hacer Dile algo, por favor Dile algo español Un poco de profesionalidad Por favor, eh De verdad Mary Jane, algún día me necesitarás No sé cuándo Pero lo harás Venga, te has quedado sin el Piedermann Entra sola Vale, le doy Dream, 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 dream Ya se te está pirando, eh, bro ¿Qué momento te has subido ahí arriba? Grabar un TikTok Cosa que tú no haces, ¿vale? Oye Vale, tío Pero si soy TikTok Entra sola La sesión de grabación no para, eh Te toca, Teddy Venga, va, 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 va No se ha puesto el filtro Mira, lo he quitado posta Para que me dé otro besito Venga, va Tento número 2 ¿Lo tienes o qué, Teddy? No, toca hacerlo otra vez Lo tienes que repetir otra vez Y se está rociando ya los besos, eh Haz como si fuera tu blog Bueno, un día más en la he fijado Bueno, sigue, sigue, bloguea, bloguea ¿Pero qué quieres que diga? Nada, te dejo el blog Es que soy TikTok Ya, bueno, pues ahora te toca ser vlogger Mejor dejamos que más no bloguee más Porque se lía Y ahora, chicos, voy a aprender a hacer un backflick Por primera vez Tenemos al experto Os voy a enseñar más o menos Cómo se hace un mortal No, me vas a ayudar a que no me rompa la espalda Efectivamente, ¿vale? Yo soy entrenador de esto Y le voy a enseñar cómo hacerlo Lo primero que le he dicho Es que no se ponga las chanclas No puedo ir sin chanclas Hacerlo con chanclas es una locura Es una lesión Estamos de acuerdo en que no tengo ninguna responsabilidad Tú no tienes ningún tipo de responsabilidad Sobre mis actos Pero hay que decir que yo no me voy a quitar las chanclas Entra sola Primero, a ver, haz un salto arriba Está bien Ahora quiero que hagas un salto arriba Dejen los brazos en la de las orejas Y que las piernas las extiendan En plan así Bien, vas a hacer exactamente lo mismo Vale, perfecto, perfecto Yo no lo veo Es decir, que si yo no estuviese Te caerías Pero él te va a aguantar con la espalda Seguro Entra sola Le va a matar Está bien, pero con la otra Es que estoy flipando No entiendo nada Eso es Ahí, ahí, perfecto Ahora lo mismo Pero las rodillas al pecho Y los brazos siguen aquí Oh, su tía Tía que volaba, bro Tres, dos, uno Vaya salto de mí Estoy cansado ya Para cinco segundos si le metemos ¿Te mientes me puedes enseñar cómo lo haces tú? Por la cara Y se la vela Vale, perfecto Eso lo voy a saber hacer yo hoy O nos despedimos de... Entra sola Difícil, ¿eh? No lo parece, pero es difícil Tranquilo, descansa Estoy bien No lo hagáis en vuestras casas Así Ahora, ahora Vale, ahora vamos a hacer inmortal Vas a hacer exactamente lo mismo Pero ese tío tan fuerte de ahí No sé cómo confían en mí, la verdad Va a salir mal Sí, lo sabemos No pasa nada Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Una pregunta Si te mueres ¿Quieres que te quemen o que te entierren? No estoy preparado para dar esa respuesta Pero prefiero no morir directamente ¿Tú crees que lo voy a hacer o no? Yo creo que no Lo siento Chicos, no os rindáis nunca Seguid vuestros sueños como Jopaluk Sentimiento de tu corazón Sí, cojín, sí, cojín Sí, cojín Y se... Vale, me muero ¿Quieres en mí, Crufi? Yo confío en ti Vale, ahora ya hago Yo no confiaría en Jan Si hace cinco minutos estaba con el corazón roto Entra sola Tienes que hacer exactamente lo mismo que antes Pero hay una cosa que no tienes que hacer Y es abrir los brazos Si me das en la cara te voy a soltar Rodillas al pecho y ya Y ya voy a hacer la voltereta Vamos a hacer nosotros ¿Seguro que no ponemos un cojín? Seguramente Yo he dicho que no era buena idea ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Va a morir, va a morir, va a morir! Voy a hacer un único intento Porque sí muero no voy a hacer mal Si me quito y voy ahí sin nada Yo es que la haría sin nada Si voy siguiendo las reglas por primera vez en mi vida ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Me, 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 me tiene ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero tendré que pillar que la lleva a subir! ¡Una, dos! ¡Me agärrao un huevo con la mano! ¡Me ha agarrao los huevos con la mano! ¡No me lo he echo! ¡No he echo! ¡Mire, Pobrecita, oro! Que estoy vivo, que estoy vivo! No, estoy vivo No, no voy a heredar tu canal Joder, que te... Me ha tragado el digger, tío Entra sola ¡Gol! Pelea de Hoppa McGregor contra Piki Blender El que gane, se puede comer Ese es doce después 3, 2, 1, let's go ¡Oh! 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 ¡Tac, tac, tac! ¡Cuidado, cuidado en el establecimiento! Es como una pelea muy random, bro Agárrale, agárrale, Joppa Agárrale como Archie ¡Oh! ¡Ha picado, eh! ¡Ha picado esa, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Peki, haz algo! ¡Peki, haz algo! ¡Oh! 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 ¡Peki, ya! ¡Ya estás siempre llorando! ¡Muee! ¡Muee! Que locura, bro Me ha reventado, eh Te das sin darme cuenta, lo sabes Si estás ciego, cabrón Lujuria Mientras tanto Nostitos hablando con chicas En vez de pelearnos ¿Cómo? ¿Estás hablando con tías? Ya te di Bueno, nosotros gestionamos el fin de semana Mientras estos peleles se dan Un día más Un dólar más Si ya sabes lo que dicen Crufo Otro día más en la oficina Con Teddy Jansson Ya lo he repetido en múltiples ocasiones Teddy nunca falla ¡Peki, ¿qué te ha pasado? Hostia, cabrón A ver, a ver Hostia, lo tienes Tienes un poco morado aquí De verdad, si lo tienes un poco moradillo, eh Bro, que no aguantaste Te ha reventado la cara, bro No, bro Te tengo que dar una colleta Te tiene que dar una colleta ¿Pero por qué? No, 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 no Sí, sí ¿Te sale la cara, bro? De gratis, loco Venga, no te pases, no te pases, no te pases, Piki, no te pases ¡Eh! Bien, 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 bien Asunto resuelto, mano Bien, 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 bien ¿Esto quién está en casa? Mar ¿Qué te pasa con Mar? ¿Qué está ahí, bro? Dile algo Vamos Espera que está por el teléfono, Piki ¿Te estás poniendo guapo? No, no, chill, chill Mira, vente al baño, vente al baño ¿Qué? Que un poquito tal ¿Estás poniendo guapo? Un poco Chil Hola, Mar ¿Qué tal? ¿Qué quieres? Oye, pero ¿por qué me hablas así? No sé, ¿por qué estáis en la cámara diciéndome Mar? Pobre Mar, no entiende nada, eh No sabe la que le viene Es que Mar, me parece muy guapa ¿Qué? ¿Esto por qué del gratis? No puedes hacer estas cosas Una abeja no puede ir de flor en flor He explicado, eh No puedes ir ayer con las italianas, soy con Marlucas, olvidate Eres muy guapa Mar ¿Tienes que responder a eso? Nada, que gracias ¿Y yo no? Eh, si Esto no es real, esto no es real Noto una situación muy en cómoda No, lo único es que no estoy entendiendo nada Que me gustas Mar Díselo, gala chalao Lo he decidido No pasa nada, yo me encargaré de romper el hielo en esta situación tan incómoda Ahora ya está roto el hielo Eres muy bebé ¿Qué año eres? 2002 ¿Qué año crees que soy? No sé, 2007 Te ha cazado campeón Tienes que ir alto Y para ganar la Champions hay que apuntar arriba Lojuria Yo creo que ha sido suficiente Voy a dejar el vlog por aquí Si os ha gustado por favor de verdad Darle like, suscribiros para más locuras así Otra vez más Muchísimas gracias a todos por ayudarme a no morir hoy Nos vemos en el próximo vlog No pasa nada, yo me encargaré de romper el hielo en esta situación tan incómoda A ver, rompe el hielo Bien, 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 rompiendo el hielo Yo creo que es solo Lojuria